ROSTIZADOS MENOS ARRIBA, MENOS ARRIBA MENOS ARRIBA LOS QUE QUIEREN ROSTIZADOS Es que yo te quiero mucho Es que yo te quiero mucho Tú pa'l piso, tú pa'l piso, tú pa'l piso Puro cacareo Y cagare de mi culo Wow No hay duda, soy irresistible Mientras tu bicicleta pedaleaba, perenías No, 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 no Tres, dos Y que no me digan el espina El verdad, el verdad No, pero no es así Ya va sonando, esto es el verdad La RUENA Así empieza esta historia Un chilero, una apuesta, una productora Es el chilero, es el chilorio De su pelo, su velorio Es el chilero, es el chilorio De su pelo, su velorio Llegó la hora de repisar a el abogado Callarle su boquita a este viejo mal hablado Hablemos de algo malo Tú y la chives y un hotel Hoy vengo a contarte la leyenda que se armó Una amorosa que para todo lloró Voy a hablarte de una chica le dicen interesada ¿Y qué pasó con Gonzalo? Se lo chupó la bruja ¿Y qué pasó con Juan Carlos? Se lo chupó la bruja ¿Y qué va a pasar con nuestro querido amigo el Pepe? También, también Se lo chupó la bruja ROSTIZADOS 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 ROSTIZADOS